Compraría un palco en tu ventana Para verte abrir los ojos con el sol cada mañana Pero tu estrella es tan lejana Que juro que me lo guardo con dolor aunque me sangra El corazón cuando te tengo al ladito hay explosión Una simbiosis está perfecta en la ecuación Pero sé bien que ni me prestas atención Me daría tan vergüenza si te dieras cuenta ahora Que no puedo ni fiarte de lo que es tu por completo Eres el centro del cosmos, mi universo paralelo Me obligo a no gritarte que te quiero, que te quiero Mi universo paralelo Si puedo sentir que te estoy perdiendo No puedo evitarlo, es el fin Parece que me dejas ir Si es así no lo quiero saber No hables, sé que vas a decir Ya déjate, explícame Me causa un gran dolor No hables, sé que estás pensando No des más razones Me causa un gran dolor Y no hables, sé que estás pensando No des más razones Me causa un gran dolor No hables, sé que estás pensando No des más razones No des más razones Me causa un gran dolor Ya no entiendas, ni contestes Aunque veas que soy insistente No me sigas, este juego Que siempre eres tú 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 Aunque tu cara dibuje sonrisas Sé que no soy Siempre teme tu vida No llores más Ya no estés mal por mí Por mí No pienses que espero tu llamada No hay ningún motivo De estar aferada Si enteras todo Hoy no eres nada, nada No diré que sí Ya se lo perdí Haz que todo sí Por tu patricio es tu corazón Mañate y con permiso Por tu amor No digas que sí Sabes voy a mentir Tranquilo pa' Y te devuelvo el dolor Mañate y sientas Es tu frío De mi amor Aún que tu cara Dibuje sonrisas Sé que no soy Quien merece tu vida No llores más Ya no estés mal por mí Por mí No pienses que espero tu llamada No hay ningún motivo De estar aferada Si enteras todo Hoy no eres nada, nada No diré que sí No diré que sí Ya se lo perdí Haz que todo sí Por tu patricio es tu corazón Mañate y con permiso Por tu amor No digas que sí Sabes voy a mentir Tranquilo pa' Y te devuelvo el dolor Que siéntate este frío Dime adiós No diré que sí Ya se lo perdí Haz que todo sí Por tu patricio es tu corazón Mañate y con permiso Por tu amor No digas que sí Sabes voy a mentir Tranquilo pa' Y te devuelvo el dolor Pa' que sientas este frío Dime adiós Yo sé que vas diciendo a tus amigos Que ya no te importa más de mí Que el tiempo al lado mío Es un capítulo con tu nuevo Sin final feliz Yo sé que esa mujer A quien le das Lo que jamás quisiste dar Se atreve a contar Que no tengo dignidad Que me tiene pena Tal vez yo deba resignarme Y no llamarte más Tal vez yo deba respetarme Y no ayudarte más Tal vez yo deba dejar Con un poco dignidad Que llevan su román No sé quién No sé quién de los noches Es el que se está perdiendo más No sé si te das cuenta Cuál es tu vida que estás Yo sé que no llorás Crecerte como sos Así no te amará jamás Ah, 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 ah Oh no, 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 no Oh no, 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 no Ah, 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 ah One, two, three Me digas que no sabes Eso parece sincero Pero te conozco bien Y sé que me ves Qué felicito Qué bien actúas Eso no me cabe duda Con tu papel continúa De que ahora eres hecho Qué felicito Qué bien actúas Eso no me cabe duda Con tu papel continúa De que ahora eres hecho Qué felicito Esa estilo sería barata No la compro Lo siento en esa moto Ya no me monto La gente de dos caras No la soporto Yo que ponía las manos Al fuego por ti Y me frotas como una mano De tus manos Tu herida no me abrió la piel Pero si los ojos Los tengo Rojas De tanto llorar por ti Y ahora resulta que lo sientes Suena sincero Pero te conozco bien Y sé que me ves Te felicito Te felicito Que bien actúas De eso no me cabe duda Con tu papel continúa Te queda bien el sello Te felicito Que felicito Que bien actúas Eso Y suena Esa carta Te felicito Que bien actúas De eso no me cabe duda Con tu papel continúa Te queda bien el sello Te felicito Que bien actúas Después de tanto tiempo Lejos de olvidarte Te apareces y me dices Que no has dejado de amarme Que vienes a buscar El tiempo no ha borrado Lo que hemos vivido Nadie ha superado Lo que viví contigo Y tú sientes un mismo Ven y pasa Que le temes Ya conoces bien la entrada Te abocan los recuerdos No hay palabras Si esta casa hablará Confesaría Que somos panos locos Que aman sin medida Si esta cama hablará Se convertiría En profesora de sexo y anatomía Si esta silla hablará Escribiría Un libro de piropos Y de poesía Si este cuarto hablará Les contaría Historias de pasión De amor y fantasía Todo está tal como tú lo decoraste No ha cambiado nada Desde que te marchaste Por fin ya te graduaste No preguntes cosas que puedan herir Lo pasado ya es pasado Y así tú lo quisiste Pero te arrepentiste No tengas pena Nadie va a venir A visitarme Recuerda que No he vuelto A enamorarme Si esta casa hablará Confesaría Que somos panos locos Que aman sin medida Si esta cama hablará Se convertiría En profesora de sexo y anatomía Si esta silla hablará Escribiría Un libro de piropos Y de poesía Si este cuarto hablará Les contaría Historias de pasión De amor y fantasía One, two, three Tómeme el corazón Sin sentido y razón Aunque sepas de o qué Sufrí mi habitación ¿Qué haré? Como que no me dolió Como que nunca pasó Porque en realidad No sabes lo que duele Darlo todo por ahí Bien que no te quiere Te vuelve todo el tiempo Que perdí El que con tanto amor Te comparte Porque no sabes Lo mucho que yo quería Que pasará los años A la par mía Me vuelve todo el tiempo Que perdí El que con tanto amor Te compartí Ya no vuelvas No quiero lastimarme De vuelta De perdonarte Perdí la cuenta Y si sueñas conmigo Pedíme perdón Ya no vuelvas No quiero lastimarme De vuelta De perdonarte Perdí la cuenta Y si sueñas conmigo Pedíme por favor ¡Ey! Como siempre Dos años a la par mía No quiero lastimarme De vuelta De perdonarte De perdí la cuenta Y si sueñas conmigo Y si sueñas conmigo Pedíme perdón ¡Vamos! 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 Cuando te ceda la noche Yo te busco en mis sueños Un viaje volando estamos Cuando voy a tocar Tu belleza despierto Me quedo loco del deseo Me pone loco tu cuerpo Quiero quedarte aquí Y que estés junto a mí Son todo lo que espero Quiero tu amor y no hay nada Sé por el dolor y la soledad No quiero más nada Sin vos me siento mal Con la razón para poder seguir Y en más de ser feliz Preciso tener tu amor Su escuda mi bendición Y mi bendición El fantasma de mi corazón Son la razón para poder seguir Y para ser feliz Preciso tener tu amor Su escuda mi bendición Y mi bendición El fantasma de mi corazón No escucho la palma Cuando me ceda la noche Yo te busco en mis sueños Viajo volando hasta vos Cuando voy a tocar Tu belleza despierto Me quedo loca Me quedo loca tu deseo Me quedo loca tu cuerpo Quiero tenerte aquí Y que estés junto a mí Si es todo lo que espero Quiero tu amor y no hay nada Te alberto el dolor y la soledad No quiero más nada Sin vos me siento mal Sin vos no siento mal Me escucho la palma Palma, palma, palma Muchísimas gracias a todos Seguimos disfrutando Con el blog ¡Arriba, arriba, arriba! Consenta la gente Que me va a dar igual Me sobran las palabras Yo soy lo que reflejo Tu amor en el espejo Camino sobre el fuego La culpa es una excusa Donde que no me llevo Ya pasé del miedo Y de la tristeza No quiero escuchar Que amaba en mi cabeza Aprendí sufriendo Tantas veces No voy a luchar Con esto que me pasa Yo voy a quedar Hasta la última abraza Si vuelvo a mentir Me muero Quedo en mis ojos Míralos Quedo en mis sueños Víbelos No quiero nada No espero nada Amar así me da valor Perder es parte del amor No cambia nada Siempre me digas Que de tu amor Quedo en mis ojos Quedo en mis ojos Soy fiel a mis deseos No puedo darte nunca Un corazón desincero Porque va a tener la pena Yo bailaré la lluvia Siempre tendré un febrero Voy a luchar con esto que me pasa Yo voy a quemar hasta la última brasa Si vuelvo a mentir me muero Quiero ir mis ojos mirando Quiero ir mis sueños, víveros No quiero nada, no espero nada Amar así me da valor Te des parte del amor No cambia nada Aunque me digas el amor Quiero perderte a dejar de sentir este amor Te doy mis ojos mirando Te doy mis sueños mirando No quiero nada, no espero nada Amar así me da valor Te des parte del amor No cambia nada Aunque me digas Quiero nada ¡Arriba! ¡El aplauso! ¡Muchas gracias, genial! ¡Placer enorme!